Aleluya, gloria sea al Señor, nos estamos gozando hermanos y hermanas en esta mañana en esta mañana te invito vamos a meditar un momento la palabra de Dios para que sea el mismo Dios el que nos ilumine, el que nos guíe, el que nos fortalezca a través de su palabra porque sabemos, sabemos hermanos y hermanas que es el mismo Dios el que nos da el alimento de cada día su palabra desde ya dispongamos nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu para poder alimentarnos hoy en esta mañana vamos a meditar el Evangelio de San Lucas en su capítulo 10 en su verso 38 y lo leemos diciendo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén dice siguiendo su camino entraron en un pueblo y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa tenía una hermana llamada María que se sentó a los pies del Señor y se quedó escuchando su palabra mientras tanto Marta estaba absorbida por los muchos quehaceres de la casa en cierto momento Marta se acercó a Jesús y le dijo Señor ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para atender? dile que me ayude pero el Señor le respondió Marta, Marta tú andas preocupada y te pierdes en miles de cosas una sola es la necesaria María ha elegido la mejor parte que no se le quitará palabra del Señor te alabamos Señor en este momento escuchamos este evangelio de dos mujeres que es Marta y María siguiendo un caminar entraba en un pueblo y una mujer llamada Marta y la recibió a Jesús en su casa y luego Marta tenía una hermana María recibieron a Jesús entró Jesús a la casa de Marta y María pero vamos a ver dos cosas de estas dos mujeres Marta Marta se preocupó por las cosas que hacer se preocupó por por darle de comer por recibir lo bien por darle lo mejor a Dios y María se sentó a los pies de Jesús hoy en esta mañana que nos habla la palabra del Señor tú mismo te vas a dar cuenta en que estás estás con María o con Marta muchos ahora en tiempo hacen como Marta se preocupan más por lo que que comer por lo que hay que hacer se preocupan más que ahora en tiempo por esta enfermedad se preocupan que tal si vamos a morir o comprar muchas cosas yo recuerdo hermanos cuando iniciaron cuando se dio el primer aviso fue el 14 de marzo yo estaba en Santa Lucía la reforma ahí fue mi última salida de actividades y y se dio el aviso pero teníamos novenario en la iglesia tenía que venir viajé de Santa Lucía para acá tuve la última eucaristía fue el 14 de marzo que pasó el 15 todos hermanos para arriba para abajo buscando que comer que buscando guardar que comer para no salir eso no es malo eso es bueno pero se preocuparon por esas cosas ahora será que hermanos y hermanas será que esas cosas desde hace casi cuatro meses creo o casi cuatro meses o ya más cuatro meses será que todavía están esas cosas no que tal si en un día o en un mes en 15 días hubo tantas hermanos pero hermanos y hermanas se preocuparon yo recuerdo hermanos que se dijo padre carlos el 13 de marzo que había ya había el primer caso si no estoy mal y decía él se podría cerrar todo quizás ya desde ya el 13 unos ya iban preocupados muchos en las redes sociales se publicaron los los centros de mercados vacíos pero ahora hermanos será que aún están esas cosas que fueron a comprar desde desde el 15 de marzo en adelante ya no se terminó esos tomaron la actitud de Marta ahora de María más que de algunos que escucharon todo esto se pusieron a orar se preocuparon y ahora que vamos a hacer ya no vamos a tener eucaristía ya no podemos reunirnos en nuestras comunidades ahora que vamos a hacer se han preocupado por eso o solo ay se viven quejando la vida no hay trabajo todo se ha cerrado no me puedo ir a Xela ya ni puedo entrar a Toto no hermanos preocúpate por atender a Jesús en esta crisis no solo te preocupes por el que comer por el que preparar no preocúpate por alimentar tu espíritu sería una gran tristeza hermanos salir salir y terminar todo esto no sabemos cuando pero salimos más gordos pero de peso y del espíritu llamar camique hermanos que tristeza uj hermanos tú que me estás viendo te has preocupado por alimentar a tu familia te has preocupado en buscar y atender a tu amado en los momentos más difíciles de la vida cuántos cuántas cosas hay hay pobreza hay tantas cosas pero en lo único hermanos que no nos debemos de olvidar es de atender a Jesús pero no quizás no lee la palabra de Dios nos va a dar tiempo de leer la Biblia completa en estos tiempos hermanos o no da tiempo si si da tiempo es hora de hacerlo de leer la Biblia de ponernos a meditar en su palabra que no solo sea nada más yo siempre lo he dicho no solo después nos pongamos a cantar a predicar cuando todo va bien pero cuando todo está mal ah ahí dejo ahí dejo mi ministerio todavía que se quede durmiendo un ratito no preocúpate por todas las cosas como te preocupas por comer todos los días si si yo si yo te preguntara a ti en esta mañana aún sigues orando como lo hacías en aquellos tiempos en tus asambleas así aún sigues predicando cantando meditando la palabra de Dios como seguían los tiempos atrás o ahora lo perdiste que has hecho con tu vida que has hecho con tu vida hermano no dejes a tu amado por un lado y dices que pase esta pandemia y luego voy a volver con Jesús y si no pasa entonces nunca te vas a preocupar por tu espíritu más bien toma la actitud de María y quédate a los pies de Jesús en tu enfermedad en el fracaso no huyas de ellos más bien dile a Jesús a que estoy dile al Señor que se haga tu voluntad en mi vida no nos llenemos de miedo llenémonos de esperanza de vida si muchas veces el miedo hermanos ya no nos deja ver a Jesús pero tú que estás enfermo tú que estás en una enfermedad en un fracaso ánimo se puede salir adelante seas como María estando a los pies de Jesús en todo momento no busques aún todavía cuando todo va bien todos los del ministerio de alabanza cada uno se va a calificar cuántos momentos han dedicado a sus instrumentos en estos tiempos si no estoy mal Jesús Fuente de Agua Viva es el primer concierto virtual dos segundo y durante ese tiempo se han dedicado a decir voy a a cantarle a Jesús con las congas voy a cantarle a Jesús con el saxofón voy a cantarle a Jesús con la batería muchos ah si vuelven los tiempos normales voy a salir de nuevo no canta busca al Señor en todo momento y ahí es donde Dios va a ver tu entrega y tu fidelidad hacia Él porque cuántos ahora en tiempo hermanos le gustaron estas vacaciones y se perdieron pero no es hora de perderse es hora de restaurar tu vida de restaurar tu espíritu quizás ya estábamos muy desgastados pero hoy el Señor quiere que nos renovemos que seamos como las águilas renueva tu vida renueva tu espíritu renueva todo tu ser hermano y hermana dile al Señor dame la fe creo en ti pero aumenta mi fe muchos hermanos ahora en tiempo han perdido la fe la esperanza pero hoy ánimo en el nombre del Señor tú puedes salir adelante aquel aquellos hermanos en la unión americana que el Señor los bendiga sigamos luchando pidámosle fuerzas al Señor pidámosle que Él nos ilumine no sé hermanos cuántos de ustedes tienen sed cuántos de ustedes tienen hambre del cuerpo y la sangre de Cristo muchos no extrañemos las cosas malas extrañemos las cosas buenas las que edifican nuestras vidas por eso en esta mañana tú que estás en tu habitación tú que estás en tu casa tú que estás en tu trabajo dale gracias a Dios y dile al Señor dame más fidelidad hacia tu presencia pidamos fidelidad al Señor y que nunca caigamos a pesar de todo seamos fieles al Señor y desde ya te invito a que abras tu corazón a que abras tu mente y verdaderamente tú puedas hablar con tu amado en esta mañana tú puedas hablar con Jesús yo siempre lo he dicho estos conciertos no son pasatiempos no son para que pase el rato y que me miren todos que aquí sigo viva no sino que que sea de una gran bendición para tu vida que sea una gran bendición que sea una gran alegría y que te llene de esperanza yo sé que hay muchos pero el Señor conoce tu vida conoce tu corazón y hoy en esta mañana te dice ánimo si aquí te he tenido es por misericordia por eso en esta hora digámosle al Señor que aumente nuestra fe te he tenido que aumente que aumente Gracias.